El Comercio Cambio dramático que hemos tenido En los últimos días De que de pronto Paolo Guerrero Fue habilitado Para enterar el equipo Sale Sergio Peña Ganamos Mantenemos una racha invicta De 14 partidos Algo que no se veía desde la década del 40 En fin La selección da para ilusionarse No sé si tanto Con eso vamos a conversar con Humberto Gracias por estar con nosotros Gracias Pedro a ti por la invitación Gracias también por el comentario Aprovecharé El Camino a Rusia Está ahora en su tercera edición Desde esta semana Cuantos escritores quisieran tener la tercera edición La verdad yo también estoy muy contento Por la acogida que ha tenido en el público Pero sobre todo porque Esta historia lo que contiene Es una historia ejemplar Porque narra como la selección Consiguió este éxito Y eso ha hecho que Niños, jóvenes Estén leyendo Y eso a mí me parece importantísimo Porque la historia de la selección Está más allá del fútbol Nos enseña Cómo el trabajo en equipo El esfuerzo compartido Puede llevar al éxito Que estamos teniendo En el libro tú mencionas En algún momento El factor psicológico Y justo conversábamos Antes de iniciar esta charla Sobre Algunos detalles Que de pronto Un ojo avisado Puede advertir Y no necesariamente El gran público Lo puede observar Por ejemplo Cuando Pablo Guerrero Es habilitado Para volver Llega a la concentración Y hay como una especie De saludo No muy efusivo De parte de los jugadores Luego Ocurre lo de Peña Prácticamente Peña Ha salido Con los ojos enrojecidos De la concentración Está camino Ya de haber llegado A Zurich Y seguramente Después irá a Granada Y Vemos nuevamente Lo que está pasando En el entrenamiento Y los jugadores Están en lo suyo O sea Esa sensación de dolor Que nosotros Como periodistas O hinchas Probablemente sintamos Por la salida de Peña Que ayer Lamentablemente Falló un gol Casi hecho No lo siente El equipo Al menos Viendolo desde acá ¿Qué crees Que está pasando Esa es una buena Mirada Pedro A ver Distingamos El recibimiento Hay un Hay una llegada Y hay un adiós Y en ambos Hay serenidad Cuando Paolo llega Lo reciben Como uno más Este Sin la euforia Probablemente Que el hincha tiene Los jugadores Tranquilos Creo que ahí Nos están diciendo Este Nosotros Somos la selección Somos un equipo Si llega Paolo Muy bien Bienvenido Pero si no estaba Estos chicos Están con las ideas Claras De que ellos Valen por sí mismos Y que hay un equipo Y el caso De la salida De Peña Creo que Como dices No afecta La alegría La tranquilidad De entrenar No porque no lo quieran Sino porque Creo que han Internalizado También Lo que Desde un inicio Trató de formar Gareca Un equipo Y un equipo Hay presencias Y hay ausencias Pero el conjunto Siempre tiene que ser Sólido Y constante Y creo que eso Es lo que hemos Visto Porque en esta selección Hay jugadores A los que probablemente Este sea su Único y último Mundial Por cuestiones de edad Pero hay también Jugadores con los que Esto es Es el inicio De una Carrera De algo que puede Tener una continuidad En el futuro Caso Flores El mismo Ruidas A pesar que es un poco mayor Polo Peña mismo Que no va a estar ahora Que seguramente Van a estar en las próximas Eliminatorias Pero como que Tienen todo Muy claro Muy claro Este es el objetivo Lo vamos a centrar en él Pase lo que pase afuera Y pase lo que pase Con la gente Porque Creo que Como decías tú Nosotros La explosión de alegría Que hubo con la Presencia de Guerrero No se ha sentido allá Así es Y la tristeza Que sentimos ahora Por la salida de Peña Digamos que La han asimilado Muy rápidamente Sí Creo que ahí hay Dos cosas Algunos Por lo menos a mí Me han dicho Que ¿Por qué criticas a Paolo? Yo no lo critico Simplemente digo No Es la selección peruana No es Paolo Perú Claro Entonces Yo quiero hacer Esa diferencia En respeto A un trabajo en equipo Pero además No solo en respeto A los jugadores Sino en respeto A la gran enseñanza De esta selección De que la suma De talentos Hace el éxito No una persona Así es Ya hemos pasado De los cuatro fantásticos No volvamos a tener El fantástico Tampoco es así Ahora Es un jugador Diferente Exactamente Reconozcámosle Su lugar Es un gran delantero Es un extraordinario Jugador Y eso no lo discutimos Pero cuando Se quiere individualizar Y opacar Al resto Es Es el matiz Que yo hago O sea No niego Sería absurdo Aquel que niegue Las cualidades De Paolo No sabe ver fútbol ¿Tú crees Como algunos Que Paolo Puede ser Digamos Estar entre los cinco Mejores delanteros De la historia De fútbol peruano O quizás el mejor Entre los cinco Mejores sí Sin duda Por todo lo que Ha significado Ya es el máximo goleador De la De la historia De la selección Y es un nueve Con una potencia Y una lectura Del área Impresionante Ayer hemos visto Sí Sabe dónde hay que estar Parado Para el momento Adecuado En el gol De Carrillo Él es el que Más o menos Sostiene la marca De los centrales De Arabia Así es Y me parece Que en el En el primer gol De Paolo Si uno ve La juega En completa Él está en un momento Fuera del área En una esquina Y luego aparece Añadiendo Aparece como nueve Es un tipo Que sabe leer Entonces nada de eso Se le niega Y está en su lugar A lo que yo me refiero Es Que por suerte Hoy tenemos un equipo Así es No unas figuras Como era antes Y están todos Lo que tiene que estar No falta nadie No falta nadie Entonces en ese lado Creo que Hay que remarcar Y hay que darle El aliento Y la confianza A los 23 Que están ahí Y lo que dices De Peña Creo que también Perú En esta especie De conjunción De astros Que se ha dado Para nuestra selección Se da hasta este detalle Ricardo Gareca También fue También fue Desconvocado O sea Iba a ir al mundial Y terminó no yendo Él sabe Como nadie Lo que es ese dolor Mucho más para él Que no pudo ser campeón mundial Entonces eso significa mucho Y creo que él Debe haber explicado Muy bien A estos chicos Y las reacciones Por ejemplo De Abraham Y de Peña Muestran en sus mensajes Que están pensando También en un conjunto Porque están diciendo Sigo apoyando a la selección Me duele Pero sé que mi oportunidad viene Claro Esas cosas son bien valiosas Y más en esta época En que los chicos Quieren todo inmediatamente ¿No? Ah, qué buen punto Sí Todo ya Ya Y me lo dicen Lo merecen todo Me encanta tu reflexión Porque hoy que vivimos Con esto de los millennials O parecido Lo que fuera que quieren Todo Ya mismo Hoy lo tengo que obtener Este trabajo no me gusta Me cambio Esto Que vean también Estos chicos están diciendo Ok No era mi momento Pero viene la Copa América Vienen las siguientes eliminatorias Que empiezan ahorita también Claro Entonces todo es un proceso Y hay que entender Que esto es así Que la vida es así Que trae golpes Probablemente Abraham y Peña Tengan una profesionalidad Más sólida En los otros Porque han conocido Lo que es la frustración La tristeza El quedarse a puertas Pero es así Nada es inmediato Así es Ya viéndolo En retrospectiva Por el resultado Uno puede decir La estrategia De los abogados De Pablo Fue buena Pero La decisión Del Tribunal Federal Suizo Fue solamente jurídica O crees tú Que detrás Hubo también La presión De la gente Del EFIPRO De los capitanes De otros equipos Del periodismo Uno tiene la idea Desde afuera Que los suizos Pues son muy herméticos Muy fríos Para tomar sus decisiones Pero ¿Qué piensas tú? Hubo una decisión La decisión Fue estrictamente jurídica Hubo un error procesal Según señalan ellos Para dar Los errores procesales Para dar La medida cautelar O hubo también Un poco Funcionó un poco La presión Del resto del mundo A ver Primero Creo que debemos precisar De qué asesoría legal Estamos hablando Porque hay que dejar claro Que La asesoría legal Que tuvo Paolo A lo largo De todo este proceso No funcionó Como el propio Ricardo Gareca Dijo Nos piden resultados A todos Pero Esos abogados No dieron resultado Lo que se hizo ahora Es contratar Un nuevo estudio El que logró esto En el Tribunal Federal Suizo Ha sido Un estudio De abogados Suizos Que tomaron Este caso De la medida cautelar Y ellos lo han conseguido Ok Entonces ahí hay que hacer Precisiones Para que no haya Quienes se quieran Pero la decisión Porque más allá de que Ellos hayan encontrado Un resquicio De acuerdo En cuanto a la decisión Yo creo que ha sido Una suma Este No No podemos caer en decir Es el éxito Del abogado Solamente No ¿Por qué? Porque sabemos Por lo que ha comentado El presidente De la Federación Peruana Oviedo Que Infantino Presidente de la FIFA Ha tenido Una participación Activa En estos días Lo de la FIFA Es importante Porque este mismo tribunal Se pondrá a pensar Y dirá ¿Por qué? Es si se quiere Una presión Válida La que una Federación Mundial de Jugadores Sea la La que aporte Y creo que algo Que también ha valorado La jueza Porque Lo bueno Es que En Europa Se aplica El criterio Discrecional Del juez Entonces el juez Razona No es un robot Que aplica Entonces él dice Es un jugador Que va a jugar Su último mundial Que ha hecho Todo el esfuerzo Que ha podido ¿Cómo se le va a negar Esta oportunidad? Entonces está mirando También el caso humano ¿No? Ah, ok Creo que la suma De todos estos factores Ha funcionado Sería injusto Decir Que es el éxito Exclusivo De un abogado Porque finalmente Si vemos por normas ¿No? Acá ha habido FIFA Federación Peruana De Fútbol FIFA Pro Los capitanes De esto Todo eso creo que ayudó Ahora Si hay una coyuntura En la cual Hay una persecución Lógica Contra los deportes El dopaje En el deporte ¿No? En Rusia Ha habido muchos casos De deportistas Incluso hay controversia Porque también Los han perdonado Con otro tipo De acción A un tribunal A lo que voy yo Es que El caso Paolo Se puede convertir En emblemático Porque se hablaba De que a partir De lo que ha sucedido Probablemente Puede ejercer La presión Que están ejerciendo Los fugistas profesionales A través de su sindicato Y de pronto De la propia FIFA Podrían permitir Que la guada En su reglamentación Busque cambiarla En algo De tal manera Que no sea tan draconiana Al momento De tomar una decisión Claro Lo que pasa Es que Sea con la incorporación De la cocaína Como un elemento Descalificador Se ha distorsionado Lo que es Lo que son Las reglas Antidopaje El antidoping Existe Para que no Hayan sustancias Que le permitan Sacar ventaja deportiva Al atleta Muy bien Pero la incorporación De la cocaína Y sus componentes Proviene de un reclamo Hasta donde sé De los Estados Unidos Que al no poder controlar El uso de una droga social En sus deportistas Pide Que se incorpore Pero esa no es una razón deportiva En todo caso Si estás fracasando En un control social Ocúpate de ese lado Pero no lo mezcles Con el deporte Entonces yo creo que Lo que van a tener Que replantear Es decir Antidopaje Es para normas Perdón Para drogas Que tengan que ver Con sacar ventaja deportiva Las drogas sociales Tienen que tener Otro rubro O en todo caso Ser un No digamos permisivo Pero Exactamente Pero digamos Si es un té de coca No es lo mismo Que es nifar coca Que es un té de coca Claro Entonces tendrán que hacer Esa diferenciación Si quieren sancionar Al que utiliza Drogas Socialmente Hay que sancionarlo Y duramente Pero acá entra Incluso el elemento cultural Si Sobre todo en países andinos En países andinos Entonces Creo que es algo Que no se había visto Entonces tendrá que ver Hay poblaciones En el mundo Que consumen coca Entonces hay que Legislar de otra manera Podrá ser algo así Paolo Podrá convertirse En una especie De bossman Para el fútbol Habrá que ver Un antes y después Ahora Ya para terminar La entrevista Porque nos ha ganado El tiempo ¿Cómo ves La participación De Perú En el mundial? Porque llevar 14 partidos invictos Un poco que nos llama La atención a todos Porque no estamos Acostumbrados A esto El récord Es de la década Del 40 Si no me equivoco Y antes tuvimos Uno de 8 partidos Como ese es Barak Que terminó En una eliminación Cuando lo cambian A él En el elevatorio de 86 Y tú ves La lista De equipos No hemos jugado Con clubes Como jugábamos antes Hemos jugado Con selecciones Unas mejores Que otras Definitivamente Pero da para ilusionarse Verdaderamente Da para pensar Oye ¿Podemos hacer Grandes cosas En este mundial? O igual Hay que mantener La calma Ver Estamos Todavía somos Una selección Que está Saliendo De los escombros Y que no podemos Estar pensando En cosas grandes Yo Desde mi punto de vista Nunca hay que perder La noción De realidad Por más Que a uno Le vaya muy bien Este No sé Una persona Puede En algún momento Obtener Un dinero Que no tenía Usual Pero no va a pensar Que ya se volvió rico Entonces Creo que debemos Ser serenos Y calmados Este Las estadísticas Tienen un rol Son válidas Pero no podemos Atar destinos A estadísticas Entonces Para mí Aquellos que empiezan A decir Que en el mundial Tenemos que ser esto O aquello Se están equivocando Desde mi punto de vista Puedo ser yo El equivocado ¿De acuerdo? Yo lo que pienso es El mundial Deberíamos verlo Como el primer paso Al futuro De nuestro país Y no Como el lugar Donde tenemos Que destacar ¿Por qué? Porque estamos yendo Después de 36 años Estamos yendo Con chicos jóvenes Tenemos una sola figura Internacional Este Que esté Muy vigente Hoy día El resto son chicos jóvenes Esa es nuestra realidad Somos modestos Somos Este Hermosamente modestos Jugamos bien Y todo Pero no les exijamos Y no vengamos después Si los resultados No se dan Ese es el peligro Con fracaso Y no era así Perdimos el invicto Esas son estadísticas Está bien Siempre nos va a alegrar No vamos a tener que perder En algún momento Tenemos que entender Vamos a perder En algún instante Las cosas van Pero miremos Hacia adelante O sea No miremos A este mundial No estamos yendo A ser protagonistas Éramos marginales Del mundo internacional Hoy estamos En la máxima fiesta Disfrutemos eso Sea cual fuera El resultado Y pensemos Que después del mundial Con cualquier resultado Hay que mantener Este proceso Hay que seguir Trabajando así Hay que mirar El futuro Pero no los resultados Yo Alguno me decía Sí Pero qué pasa Si Francia nos golea Bueno A Brasil Lo goleó Alemania 7-1 No puede golear A Francia Tranquilamente Claro ¿Y qué va a pasar Con eso? Ahora Pero lo que tú Me estás diciendo Es una cosa Muy racional Con la cual Yo comparto Mucho lo que dice Pero qué te dice El corazón Hasta dónde Llegamos Mirando las posibilidades A ver Yo veía Ayer a Dinamarca Claro Los partidos amistosos También Es distinto Son engañosos Leía Algún titular De Olé De Argentina Que decía Si a los Zinlandeses Los goleamos No viejo Jugaron así Ayer En principio Si nos Regimos Por ciertas Características O lo que fuera Deberíamos Estar en condiciones De sacar Buenos resultados Con Islandia Y Australia Yo no creo Que con Francia Con Dinamarca Y Australia Perdón Con Dinamarca Y Australia Yo no creo Que con Francia O sea Pensemos La delantera Mbappé Griezmann Y Dembélé Es difícil Ahora En el fútbol Esa es la maravilla Todo puede ocurrir Y de pronto Le ganamos Está bien Pero no miremos Que esa es nuestra obligación Creo que tenemos Buenas posibilidades Eso nos alienta Nos da alegría Estamos pensando bien En el mundial Y si los resultados No se dan Pensemos Pensemos Que hemos vuelto A existir Y pensemos En la siguiente Copa América En la siguiente Eliminatoria Para ir creciendo Y llegar con otra Construyamos Ese camino Yo lo veo así Bueno no Si tienes toda la razón En realidad Yo creo que Deberíamos ir a competir Y a disfrutar Sobre todo Porque ya estamos viendo Todas las fiestas que hay La cantidad de peruanos Que había a ir en el estadio Que seguramente van a ver Ahora en el mesado Del partido contra Suecia Y las sedes Que van a estar Prácticamente tomadas Por peruanos Eso por ejemplo Ya es un triunfo Sintámonos felices O sea Ver ayer Ese estadio suizo Copado por nuestros colores El himno cantado De esa manera Impresionante Esas son cosas hermosas Que el mundo está viendo Nos están dando existencia Eso también es un triunfo Entonces Eso nos trae el mundial A estos chicos Y a Gareca Y a todos los que integran Su comando de técnico Si nos va bien Les vamos a abrazar mucho más Claro Pero si los resultados No se dan Ellos también nos dieron Ese estadio lleno de ayer Es gracias a ellos No olvidemos eso Al final Así es Bueno Humberto Te agradezco mucho Tu presencia Camino a Rusia Todavía está Bueno Todavía no está Está en venta En todas las librerías Sí La tercera edición Salió esta semana Así que Van a poder hallar Aquellos que estaban buscando Y encontraban el libro agotado Ok Muchísimas gracias Humberto Gracias a ustedes Por la atención Y nos volveremos a ver Muy pronto Gracias Gracias Pedro Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos